Está de inferno, pero de inferno... Sí, un Hawks que ha jugado el miraje, si no me equivoco, en su serie contra Champions League y perdió, se le escapa 3-8 en el final, así que hay que esperar a ver si se llega a ese desaider porque este das dos va a definir muchas cosas, Hawks y a pura escabio, Juli, pick de la gente del equipo del Gordo Rilly. Así es, pick de la gente del Gordo Rilly, que va a arrancar esta ronda número uno desde el lado TT, así que bueno, ronda número uno, ronda de pistolas, Freison. En ese mapa, toda tuya. Muchas gracias, Juli, ahora sí, ronda de pistolas. La ronda de pistolas ya rápida para fondo, Wade tiene que baquear a Hawks arrancando de CT, como había dicho Juli, con la pura escabio también en TT. Wade tuvo que atrasarse, no avanza pura escabio, dominó fondo nada más. Todavía no pullea, provoca rotaciones igual porque Gidi ya está dentro del side. Van los primeros shuteos hasta la zona de fosa, no puede encontrar Gidi. Pero igualmente dejó muy tocado a Ariel Didi, buena Gidi Mona, fuera Tizan. Ojito con la lucha de medio, porque también está muy cercano ahí el Gordo Rilly. Lo está remirando Pavlec, afuera el Gordo Rilly, que buscó otra vez en el punta de B. Pelear en medio, no funcionó, tiene que cambiar a pura escabio. Nacho, sentencia a Ariel Didi por dos y ojito acá, se prende el Didi. Momento de tres contra uno, queda solamente Ariel Didi y no va a poder hacer nada. El jugador de a pura escabio, Pavlec, en conjunto también con Gidi Monce, llevó una triple Pavlec, qué locura. Dice que Hawks golpea primero, uno a cero. Qué ronda rara. Sí. Qué ronda rara, o sea, se vieron las caras por medio y nada más. Pará de contar, no hubo rotaciones para B, no hubo rotaciones para A. Fíjate, se define todo en medio, o sea, una ronda rarísima, rarísima, rarísima la que acabamos de vivir. Pero bueno, primer punto para Hawks. Raro el planteo a puro escabio, se terminan abriendo todos, se terminan mostrando todos por medio, terminan cayendo todos en medio. Un cruce raro. Va, creo que caía uno en larga. Fuerzan, queratizan y ya no mucho más. Ronda número dos que ya está en marcha. La de toque, es buena para que Jokobov, quien era el que más daño había sufrido, termine quedando en 58. Tizan filtró medio. Pero bueno, le están jugando Hawks. Con un planteo trazado, ¿no? Con medio regalado. Y Dimon se carga a Ariel Didi con el M4. Y ahora el repliegue de a puro escabio, que va a tener que jugar de cerquita. Y Facu de cerquita le gana a Weitzin, el chileno que se va derechito al modo espectador. Se nos evapora el primer minuto. Kuhn va a tener acción y me parece que le van a dar a pisar. Sí, le gana con la ayuda también de Pablek. Jokobov. Ahora, ¿qué prueba? No podía traerlo por Pablek. La doble de Pablek sobre el final de esta ronda número dos. 50 segundos. Y Nacho que sufre la mano del gordo Rilly, que está cantado. ¿Le va a ir a filar? Sí, le va a ir a filar. Sabía que iba a hacer eso. No había otro motivo por el cual vaya a voler el gordo. El gordo, ¿ahora qué? A 40 segundos tiene la... Mirá, ¿sabés que se alinearon? Y capaz que de fortuna, capaz que se terminaba llevando a la doble. Pero bueno, finalmente no fue así. Pablek que logra el hat-trick. Y tenemos la ronda número dos en favor de Hawks. Pablek que tiene 6 sobre 0, mirá. Sí, una verdadera locura el inicio de Pablek. Para mí de lo mejor también que ha mostrado Hawks. A ver, si no elegía a Nacho, yo creo que Pablek también era un grandísimo candidato. Pero muy bien Hawks, sin complicarse demasiado ante las MP9, ante las M4 silenciadas cuando veíamos ahí el gordo de Rilly, como lo grafiteaba a Nacho, si no me equivoco que era el que había buscado por la zona de fondo. Punto para los halcones, que les recordamos, este no es su pick. Entre comillas están de visitante, sabemos que eso no aplica mucho en el counter, pero me gusta utilizar el término de la localía cuando un equipo elige un mapa. Waitzín jugando para la zona de fosa. Momento de juego más tardío por parte de Apuro Escabio, a dominar fondo a la mira. No apresurarse con las FBs, Gordorilis ya pasó para azul. Lo va a mirar Waitzín, gana una. Hizo su trabajo ya. Ahora puede llegar a caer porque el duelo de MP9 contra el AK lo puede llegar a perder. Pero ya consiguieron emisiones un montón. Ojito a Joko Wow, del otro lado del mapa, atento a B. Se abre Hawks, aprovecha Nacho, consigue una más. Caía Waitz, caía el chileno, Pablo que aparece. Tradea al Didi y queda solamente Joko y Tizan. Salida para ese Kun, buenísima lo de Kunzera. Va a ir de vuelta Kunz, cae nomás contra Tizan. Creo que no se esperó tan cerca el segundo. Entonces la confianza lo hizo pecar un poco en el atrevimiento de avanzar. Aquí Dimon bien parado, pero no puede conseguir la baja. Muy bien Tizan, que avanza, que sigue. Pero con la faca en mano no le va a poder ganar a Nacho. Puntos para Hawks. 3 a 0. Los halcones arrancan muy bien este Das 2. Ganaron la Pistol, ganaron contra la Eco de Apurescabio y ahora ganan el Bui. Así es. Tenía, bueno, mucha información por resolver Tizan. Y al mismo tiempo, él personalmente no tenía información. Le gana muy bien a Guidi. Ganaba previamente el choque y después ya con un Nacho en una posición totalmente desconocida. Para Tizan, logran cerrar esta ronda. Y se viene la propuesta de Apurescabio, que no tiene dinero. Y Grimont se lleva la doble con la de esto. Y después, asestando, tiros certeros en la cabeza del Didi. Y la apertura de parte de Grimont. Nueva habilitación. Quedó Jokobo solo porque caía Facu, pero no. Sin antes Jokobo llevarse la vida de Kun. Cae Jokobo en último término. 4 a 0 para Hawks, que tiene un inicio bárbaro. Sí, pero puso un antieco hermoso a la escuadra de Hawks. A pelear medio, teniendo en cuenta que se imaginaba, luego de un Bui, podría llegar la económica. Así fue. De esto y bala por parte de Grimont para marcar el 4 a 0. Y de esta manera, Hawks, seguir bien en su racha. Ojito que igualmente aparece ya otra vez el Bui para Apurescabio. A pe para Facu. Dato no menor, ya repiquear la zona de medio para Facundo. No ve nada. Un momento positivo, están blancos los chicos de Apurescabio. Pablec dice que hay ventaja para los halcones. Apurescabio tiene que cambiar la estrategia. No está saliendo la zona de fondo. La zona de fondo está haciendo por ahora un martirio para Apurescabio. Está doliendo mucho ese dominio. Solo pudieron hacerlo la pista y encima tuvieron que baquear. O sea, no pudieron marcar todavía las entradas. Apablec otra vez. No, perdona. Joko Wow en el trade. Intercambia Kun. No puede ganar. Facu bien parado. Con esto en el pie. Se salva Guidi. Y termina cayendo lo más Facundo. Muy bien Guido. Kun jugando con el humo dentro del side. Va en la apertura y lo encuentra en graffiti. Muy mal parado a Joko Wow. Punto para Hawks. Insisto con esto. Apurescabio se está cerrando en el ataque fondo y no está saliendo bajo ningún sentido. Está jugando muy apurado. Muy apurado. Mirá, ¿sabes cómo se debe estar lamentando Facu después de haber agarrado ese tiro? O sea, le pegan el pie. Mirá vos. Y después cuando solo le tenía que poner un tiro, encuentra el ángulo Guidi para poder aguantar agallándose detrás de Baranda. Sobre la caja. Y le termina ganando el choque ya con la M4. O sea, cómo aprovechó Guidi Mon. Tremendo lo que acaba de hacer. Nacho, ¿ahora qué? Belpixen. Casi que te digo que se animaría con parte de memoria. ¡Va a tener acción Kun! Joko Wow. Travea después de la caída de Lili. Y vamos nuevamente con Joko Wow. Y esta vez gana el ex Durani. Pable que él se abre. Pable que le gana a Joko Wow. Tiene uno en el oscuro bajo, uno en medio. Ya han dado dos. Todavía resta saliendo hasta el gordo Ridley, ¿eh? Pero es una información que por el momento no inquieta a la gente de Hawks. Quien está ganando 5 a 0. Ojito, Wade. Este primer lado, sí, Wade, que ya acaba de ver que pasó uno. El gordo Ridley, precisamente el gordo Ridley que termina cayendo frente a las manos del chileno. Es un 3 para 2, ¿eh? Tizan ahora es deleteado. Y Facu que cae a las manos del chileno también 6-0. Inicio bárbaro, sobresaliente. Puntaje ideal para los halcones. No era mala la ronda, no era mala la propuesta, puro escabio. Pelear quizás con el lurqueo del gordo Ridley por fondo porque el ruido iba a ir para oscuro. ¿Cuál es el tema? Pegó una buena bala a Chocobo. Eso yo creo que le dio esperanza, puro escabio. Pero la quemada de Facu contra Wade hubiera liberado el side. Cuando el gordo Ridley se abre, queda muy expuesto el chileno. Y ahí Facu no puede aprovechar ese pixel para liberar el side de A. Y quién te dice cómo podían haber plantado. Ronda número 7. Como dijo Juli, Hawks con puntaje perfecto. Facu iniciando con el pie derecho. Saca ya a Nacho en un duelo individual de AWP en este mapa de A2. Gordo Ridley acostumbrado a jugar como punta de B. Ahora, como su equipo está encarado para ese lugar, se encarga de defender oscuro bajo. A mirar para medio. Veremos si Hawks puede levantar con un player menos. Situaciones que no hemos visto demasiado para los halcones en este inicio. El shooté va por fondo, Gidimón. Lo ve al de verde. Lo va a sacar con la molo. Tiene que apagarse Facu. Gidimón. No sabe sacar utilidad o recargar. Finalmente vaquean los chicos de Hawks. Y a buen timing porque iba a caer la molo del gordo Ridley. Punto 7. Gana bien Hawks. Ahora en desventaja. Y a ver si Kun puede encontrar algo. Ese rayito de luz para poner los 4 a 4. Colocar esas tablas de jugadores. Humo para Baranda. Facu bien parado. Lo vio justo a Kunzera. Y había apopeado el humo por parte de Wade para Baranda. Romperán el humo de Baranda. Es una gran opción. Gordorril y a través del humo. Afuera Waitzin. Se animó el chileno y cayó. Facu. Que también elimina el atrevimiento de Gidimón. Queda únicamente Pablek. Y van a pasarla en B. Yo creo que por inercia. No saben que Pablek está ahí. Por eso se lleva la primera. Y ahora Ariel Didi va a asegurar. Cambia un poco el funcionamiento. Pablek se mueve. Y va a caer nomás. A manos del Choco. Wow. Punto. Y el primero para Puro Escabio. 6 a 1. El primer descuento. Y veremos si de muchos. Pareciera que no. Hay economía todavía para Hawks. Así es. Bueno. Una ronda bárbara para Facu. Que logra desbloquear y destrabar. Este pasar que tenían los chicos de Puro Escabio. Logrando así la primera ronda. Punto importantísimo. Y sobre todo las cosas para evitar que aseguren el lado de los chicos de Hawks. De manera tan temprana. Facu nuevamente. Se lleva Pablek. El top frayer de este partido. Que tiene 13 sobre 3. Era 3 en 7 rondas. Bueno. Y ahora en la octava. No pudo sumar. Derechito al modo espectador. Y un planteo que parece ser similar. Un Apuro Escabio que va a aguantar. Va a buscar nuevamente la kill. Ya tiene más espacio. Y deberá pensar ahora. Se congregan en un oscuro alto. Copa en medio. Fijate que Gordo Reilly está parando en la misma posición. Facu también. Prácticamente. Vamos a ver. Se puede inspirar. Y encima la banda es a Caracún. Jokobo que lo quema. Empieza la entrada de parte de la gente de Apuro Escabio. Facu nuevamente con una kill muy importante. Ahí están encontrando la clave. Apuro Escabio. Apuro Frag. Y Moni Waitzín van a ir a guardar. No la van a ir a jugar. Pero ni locos. 40 segundos finales. Y no hay mucho más análisis para hacer. Lo que sí vimos es que Facu está teniendo la clave. Por la cual Apuro Escabio termina doblegando. Y no encontrando las kills. Y generando aperturas. Desequilibrando el planteo defensivo de Hawks. Que se está viendo un poco abrumado por un Facu que viene fino. Y sobre todas las cosas al inicio de las rondas. Waitzín y Gidimón en fosa. Están en fondo. Y mirá, se ve la habilitación de parte de Guido. Para que Waitzín se termine asomando. No, era para que él se asome por detrás. Y ahora él está enclavando. Mira, no se va a meter porque acaba de ver el sponder. El gordo Riley que se lleva a Waitzín. Y Gidimón ahora qué. Se va a zambullir derechito del humo para evitar que se lo lleve. Facu lo enganchaba justo mirada desde el fondo. Tremenda ronda. Y Apuro Escabio que suma su segundo punto. Facu nos acaba de entregar quizás tres conceptos. Uno, el primero es que le está encontrando el timing a la lucha de medio. Lo está encontrando. Ya es la segunda vez que logra la eliminación. El segundo concepto me animo a decir que nos acaba de demostrar un Apuro Escabio. que cuando consigue la ventaja puede jugar más cómodo. Tiene esa comodidad de no tener que jugar a la reacción de perder un jugador. Sino a la reacción de ganar un player de más. Y caso contrario, y acaba el tercer concepto. Hawks no puede jugar cómodo ante la pérdida de un jugador. No puede responder. Ahí está el tema. No responde bien ante la adversidad de estar un player abajo. Con la igualdad, con la ventaja, logró esas primeras seis rondas. Ahora, cuando pierden un player primero, pasa lo que acabamos de ver. Apuro Escabio consigue dos puntos seguidos. Y provocó una pausa táctica de Hawks. Que, bueno, acaba de pasar mientras no la estaba a mis conceptos. Va a la rota rápida, la económica de Hawks. La típica de las dos, ¿no? Corremos medio. Ojito con Tizan. Mete primera. Ya lo están shuteando. Iba a caer la dentro. Facu con una. Caía Tizan. Facu con otra. Nacho. Lo sacó Ariel Didi. Y ojito, ¿dónde está el guardarilli? Con el choque corto. Ganó Nacho. Se quiere morir. Lleva una acá. Nacho y Pavlik. Ambos jugadores con rifle. Karajnikov. Dos contra dos. Y en el aire se siente un posible round de Hawks. Tendrá que sentenciarlo a puro Escabio. Está uno de vida, Pavlik. A uno de vida. Se mueve a puro Escabio. Asegurar el planta en esa idea. Ojito con Nacho. Va a tener el cruce, ¿eh? Tiene que caer un humo. Asegurado el smoke. Deja un poco de gap. No. Cae con lo justo. Perfecto. Bueno, top para el side. Muy bien, Pavlik. Ganando tiempo. Y esa de esto lo va a sentenciar a Pavlik. Esa de esto lo saca Pavlik. Está uno de vida. Queda únicamente Nacho. La única esperanza para Hawks. En ese cruzado lo rompió. Lo sacó Jokou. Facu. Por no estar fino. Tiene que estar obligado a avanzar. Y lo hace. Perfecto. Triple kill para Facundo. Punto para Pura Escabio. 6 a 3. La ronda eco de Hawks fue, y hay que decirlo, muy buena. Fue excelente. Fue excelente. Bueno, Nacho que me quedó con el clip final. Nacho llevándose la primer kill y yéndose ante un fuego cruzado que claramente lo iba a sentenciar. Logra sacar la ventaja de generar el 1 a 1. Pero bueno, Facu ya terminaba adelantando y resolviendo bien. Sin complicarse, ¿no? Pero lo que sí se complicó fue la escuadra de Apuro Escabio. En esa ronda eco para Hawks. Corrió en todos medios. El gordo real y salía muy mal desde oscuro abajo. Dándole la oportunidad para que Hawks viva. En esa ronda número 9. Ahora sí, ya no hay bajas tempranas. Jokobo que filtró. Y no lo vieron, ¿eh? Kun no lo vio. Y ahora Jokobo lo sorprende. Ahora sí, finalmente Kun le termina ganando, Nacho. Sobre el gordo real y Pablek también sobre el D. Y Tizan que está en 5 de vida. Ahora Facu está en otra punta del mapa. Un poquitito más a salvo, pero ya Witzin comió fondo. Y esto es un auténtico problema. Facu hace valer el AP. Es el 4 para 2. No se va a apurar Witzin. Pero Facu lo marca. Nacho que le gana a Tizan. Y esta es una ronda que me parece que va a ser para Hawks. Con total tranquilidad. Buena lectura igual de toda forma de Facu. Contemplaba la aparición del chileno. Quien ya había tomado todo fondo. Y estaba prácticamente en el respawn. Séptimo punto para los halcones. Volvió Hawks. Y eso es un poco de lo que podía ocurrir. Se termina quedando en un contexto en el cual estaban a una ronda de ganar el lado. Y ahora que vuelven al marcador ya 7 a 3. Bien marcado. Vuelve a sacar la escuadra de Apurescabio. Obvio, teniendo en cuenta que ahora mismo, bueno, el gordo Rilly quedó bastante mal parado con esa take 9. Pero acompaña bien las 3 acá 47 y el AP de Facu. Arranca la agresividad por fondo por parte de Hawks para dominar. Para tener así la mira. Del lado Apurescabio. Oscuro bajo. Para medio. Atentos con Kun. Que ya está dentro de esa zona acompañando a Pablec. Mirando desde la zona de ventana. A veces medio se desiste de la defensa exacta. Lo vemos a Guidi quizás acompañando. En caso de que le toque avanzar a la escuadra de Apurescabio. También está cerca de Nacho. En caso de que tenga que acompañarlo para el defender Baranda. Un Apurescabio que se toma su tiempo. 50 segundos ya cercanos a pasar. Todavía queda un minuto en el marcador. Y Apurescabio que tiene tiempo. Pero tendrá que comenzar a tomar alguna posa al menos más agresiva. Ya sea Baranda, ya sea Fondo. O inclusive Medio. Y Dimon acompañando a Facu. Medio está prácticamente liberado. Si esmoquean Spawn CT y se meten para B. Hawks va a depender completamente del microjuego de Kun. Y del señor Pablec. Que recordemos el segundo tiene 15 bajas en 10 rondas. O sea, una locura lo de Pablec. Habitación por Baranda. Aprovecha el momento Apurescabio. Intercambiando un poco de juego. Objeto que se adelantó el gordo Ridley. Pablec lo vio, lo eliminó. No llegó a poder subir a ventana. Positivo esto de Hawks que a pesar de regalar varios sectores del mapa. Gana de vuelta. Ahora es Tizan quien saca a Guidi. Y yo creo que esto fue un error. Porque ahora se van a las cosas. Y Kun se adelanta. Se apura. El B queda libre. Ariel Diddy y Joko subaron. Nacho buscando responder. Doble kill para Nacho. Se iba el humo de Medio. 5 segundos. Va a llegar a plantar el jugador de Purescabio. Pelea a Tizan. Nacho, ¿qué pasó? Se había quedado sin balas. Termina switcheando el arma. Tiene que recargar bajo en el AK Nacho. Uno contra uno. Facu está tranquilo. Plantó la C4. Se movió para atrás. Juega desde la caja de piscina. ¿Cuál es el tema? Nacho está nada de entrar. Ya a mitad de tiempo. Se apura Nacho. Mete. La segunda Nacho. Perfecto. Cuádruple kill para Nacho. Hermoso lo que acabamos de vivir. Nacho dice que Hawks gana por aún más diferencia este primer lado. Impresionante lo de Nacho. Y era raro como se terminaba parando en el choque previo. Se quedaba sin balas y se quedaba como cuando termina el lado. Ahí, mirá. Sí, mirá. Quieto se quedó. Tizan sin balas también. Sí, sí, sí. Mirá vos. Fue raro. Fue raro. Y el no-scope fue perfecto. Y la entrada fue perfecta. Fijate cómo Nacho, antes de apagar el fuego por inercia rápidamente, decide esperar un par de segundos más para generar la distracción necesaria que le beneficie para poder entrar por buraco. Así que hizo todo bien. Jugó un poquitito de juegos mentales. Totalmente. Kun ahora que se asoma. Le pone una a Pacu y ya acaba de obtener, recompilar toda la información, Pablo, con la doble. Lo van a ir a correr a Kun. Se lo terminan llevando. Nacho tiene que huir. Un minuto 35 y quedó el Didi solo. 20 segundos duró toda la cola. Puro escabio. Y 25 segundos habrá durado en sí la ronda en general. Pablo que encuentra al Didi a través del humo. Ronda y primer lado con amplias diferencias para Hawks. ¿Qué acaba de hacer, Pablo? Una verdadera locura. Primero, sentenciando a los jugadores que estuvieron obligados a avanzar por una cuestión obvia. Era una rápida hacia B o al menos hacia el dominio de Oscuro Bajo, donde ya estaba presente Kun. Un Kun que pone media, te deja ya incómodo los jugadores que estaban por pasar. Viste, vos estás por pasar al side y viste que cayó tu compañero atrás y quedaste en ese interín de, en el medio, ¿no? De avanzo, no avanzo, vuelvo a tradear. Y ahí es donde Pablek aprovechó ese momento de duda y lo convirtió en punto para Hawks. 9 a 3. 19 bajas en 12 rondas para Pablek. Qué locura lo que está mostrando el exjugador de 9Z Academy. Nacho acompañando bien. 13 bajas también en estas 12 rondas. Y Dimon acompañando en conjunto con Kun. Wade que, a pesar de las pocas bajas, también ha tenido impactos y rondas donde ha tenido que ser clave. Del lado de Purescabio, complicado. Pierden un lado TT que sabemos que quizás podían haber mostrado una tendencia buena, pero en líneas generales, DAS 2 le ha sonreído más de CT a Purescabio. Así que tiene esta chance de poder meter un comeback hermoso. Veremos. Linda ronda de Kun igual esa que se lo fue. Sí. Linda ronda. Acompañó bien a Pablek. Punto número 13. FACU ya preparado para defender. En la espera de la entrada de Hawks. Jokowo analizando, buscando en el AD. Cae a manos de Kun. Saben que le queda el de fosa. Pablek quien elimina a FACU. Y el gordo Rili se esconde en auto. Auto suele ser revisado, molotobiado. En pistola es complicado. Pero la pos que acaba de tener el gordo Rili es para trocar y no errar nada. Porque si no, pasan estas cosas. Pablek pone media. Didi luchando. Wait en el trabe. Y otra más. Y es para Didi. Puntazo de la escuadra de Hawks. Hermoso lo que vimos. La pistol salió verdaderamente para adelante. No tuvo tantas complicaciones. Los halcones con ganar esta pistol. Acaban de ingresar en un momento muy importante del mapa. Se empiezan a perfilar para cerrar este mapa. Así que Hawks le está jugando un das dos. Impresionante a puro escabio. Le está ganando de visitante con amplia diferencia. No la pasaba bien la escuadra del gordo Rili ayer. Tampoco la está pasando bien hoy. Y de a poquitito se están acercando a ese punto de no retorno. Ay, mirá Tizan. Que la hace esta una Pablek. Mirá Jokobu, eh. Se va a terminar somando. Decide retroceder Jokobu. Ese punto de no retorno que no te deja a margen de error. Y si no te deja a margen de error. Estás afuera, amigo. Waitzín prevalece sobre el Didi. Muy adelantada la escuadra de Hawks. Y va retrocediendo a por Javier también. Bueno, Fakú que reaccionaba tarde ante el fuego. Luego Jokobu quedó solo, eh. Se cargaron también a Fakú. Nacho y Dimoni. Waitzín. Mirá, Waitzín ahora lo va a esperar Jokobu. Se lo va a terminar llevando. Punto número 11 para los halcones. Quienes están a dos rondas nomás de ponerse 1 a 0 arriba en la serie. Realmente sí. Tengo un consejito para vos, para vos, querido espectador. Porque con iPlanLib, olvídate del lag y las desconexiones. Nuestra tecnología de fibra óptica garantiza una velocidad súper rápida. Y una conexión estable. Perfecta para todas tus partidas. Visita www.iplan.com.ar barra lib y pasate a la super internet. Saludos grandes para la gente de iPlanLib. Che, le quiero mandar un saludito a U Serrera y a Semo. Qué grande, a U Semo que ya está en camino. Ronda 15 rápida. Replico el saludo para U, pero ya me meto en el partido. Porque Facu mete doble kill. Se esconde de vuelta en fosa. Tiene el acompañamiento también del D al lado. Facu en la tercera. Es hermoso lo que acaba de hacer Facundo. Quedan solamente Pablek y Nacho para Hawks. Momento difícil. Los halcones necesitan levantar esto, pero realmente está complicado. El primer punto de Apura Escabio está a la vuelta de la esquina. Buena apertura a Chocobo. Se le alinean los planetas. Y desde medio Chocobo junto con Facu. Que se llevan ahí el Full House, podríamos decir. Tres de Facu, dos de Chocobo. Apura Escabio, cuatro. Hawks, once. Así es. Los conceptos que le son más familiares a el Didi. Sí. Sí, sí, sí. Sabés que vengo esperando. La tengo demasiado preparada. El Full House, si es que aparece con Didi. Pero todavía no me ha tocado relatar ese tipo de jugada. Un póker, un full, un... Ah, los pókers. Bueno, estuvimos el ace, pero claro. Sí, pero claro. Se pasó. Sí, se pasó un poco. Se pasó de rosca. Podría ser una escalera real, si querés, le podemos decir. Ponele, ¿viste? Jugando un poquitito ahí con las cartas. Hemos hablado de mucho, de falta de envidio y truco. Y todo. Y quiero. Lo que sí sabemos es que, volviendo acá a conceptos del counter, las cosas están muy complicadas para puro Escabio desde el lado CT. Cuatro, once. Van perdiendo contra Hawks. Encima de su propio pick. Qué complicado esto. Y Hawks empieza a copar medio. Bueno, en esta ronda aquí debían forzar el bonus bajísimo, lo cual los obliga a sacar. Llegaron con dos AK-47, una Galil, una Tecnán y una Dill. Pero bueno, a puro Escabio viene mejor. Escabio les queda utilidad. Pero mirá cómo se abre de una. El gordo Riley que tradea Nacho y Kun para dejar las cosas. Cuatro para dos. Zaydebe totalmente copado por los halcones. Un Tizan que vamos viendo en el CT. Y con una flash nomás. No hay humo para puro Escabio. Y hay unas pinzas en los bolsillos de Tizan. Tizan que le gana a Pablek. Kun se va acercando. Y ahora proponiendo un choque más favorable, ¿no? Pero no van a llegar los chicos. Y Hawks va a llevarse a este punto. Y ahora sí, volviendo al concepto de las cartas, van a quedar en el quiero. Facu que le gana a Weitzin. Y Tizan que lo tiene abajo Kun. Van a descontar bastante los chicos a puro Escabio. Pero no van a lograr llevarse esta ronda. Nacho que queda en 15 días, bien lejos de la acción. Sin arriesgar. Y bueno, ronda número 16 que se nos fue. Fue el punto número 12 para Hawks. Que le saca 8 de diferencia a puro Escabio. Y encima tiene el punto de mano. ¿Realmente me esperaba este tipo de desarrollo? Sí. Teniendo en cuenta el concepto que había hablado de la bronca de Hawks. De lo bien que ha jugado. Y de lo mal que le ha podido obtener resultados. No ha podido llegar al punto 13 en ciertos mapas. Bueno, si nos metemos en Nuke, estaría infinitamente diciendo los números que tienen que llegar para ganar. Entonces yo creo que por eso vemos este tipo de desarrollo. Un Hawks que no está perdonando absolutamente nada. Y que obviamente podés perder algunas rondas. Pero en líneas generales no ha regalado el desarrollo de este A2. Oficina rápida. Tizan. El avance por parte de Hawks para la zona de fondo. Perfecto, hermoso. Gidimón ganando a través del humo. Sabía que Tizan estaba ahí. Fondo de dominio de los halcones. Lo suben a Facu. Atentos a esto. A ver si se esperan rápido el pick de la P. Facu. Que le cae finalmente el humo para CT. Nacho a jugar de fosa. Le puede conectar la cabeza. Era complicado. No conecta el jugador Facu. Nacho que mantiene su jugador a 47. No puede pelear largas distancias como con una P. Pero ojito si mete un head. Porque se va a liberar un espacio. Está haciendo tiempo Nacho. Porque los chicos de Hawks avanzan lentamente para el side. Va la apertura de los halcones. Kuni la primera. Doble para el gol de Rilly. Se prende Nacho. Tuvo que llegar. Atentos a la espalda. Yoko Wow. Se abre por el humo. Queda solo Nacho. Con Kun. Ganando bien. El ex jugador de Boca. El ex jugador de Furious. Pone el 2 contra 1. Queda únicamente. Facu. Como el último baluarte. Da puro escabio. Si no gana. Pierde el mapa. Y a pensar en Ancient. Facu espera. Mira. Yo creo que los tapos recomiendan la ansiedad. Kun no se lo esperó a la P. Ganó bien Facu. Uno contra uno. Y Nacho. Que nos da. Y tiene que ser. La imagen de la Liga Pro. Esporbet.bet.ar. Nos acaba de dar un rondón Nacho querido. Acaba de ganar Hawks. 13 a 4. 13 a 4 el resultado final. Hawks que ha barrido. Con apuro escabio. En el pick visitante. Y de esta forma se ha llevado este primer mapa. Este primer duelo. En lo que va de este loser match. Quien pierde acá. Quedará eliminado. Hawks buscará el designer. En el mapa de Ancient. Ha hecho un mapazo. Y a puro escabio. Ha estado muy desdibujando. Realmente sí. No ha sido la puro escabio. Que ha podido ganar. Inclusive mapas de las dos. No ha sido la puro escabio. Que quizás le ganó ese mapita a Velox. Verdaderamente. Nos ha mostrado una faceta muy negativa. Yo creo que también empieza a ingresar el cansancio mismo. De la competencia. El tener que jugar varios días seguidos. Son cosas que pueden pasar. Cosas que juegan dentro del torneo. Y que algunos equipos lo responden mejor. Otros responden peor. Yo creo que ganar el DAS 2. Era una obligación. Te digo prácticamente. Sí. Necesaria. Obligatoria. Para la escuadra de Apuro Escabio. Que no lo consigue. Y Hawks. Y vuelvo con este concepto que dije en la partida. Lo gana con bronca. Por todo lo que vivió. Por todo lo que le tocó pasar. A pesar de jugar bien. Gana este partido ganando, gustando y goleando.